Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, ¿sí? Yo sé que muchos dirán, pero si este juego yo lo conozco, así es. Es un juego famosísimo, no solo en Latinoamérica, sino en muchos países de todo el mundo. Y estamos hablando de Preguntados, tanto Preguntados 1 como Preguntados 2, como Preguntados Aventura. Todo lo que tenga que ver con Preguntados, ahí está. Y Preguntados es un videojuego latinoamericano, creado por la empresa Ethermats, una empresa argentina que originalmente creaba aplicaciones, si no estoy mal, para iPhone. Y bueno, se fue expandiendo, fue creando jueguitos, jueguitos, llegó aquí a Preguntados y bueno, es uno de los más conocidos. Yo creo que todos aquí hemos jugado a Preguntados. Y dirán, entonces, ¿para qué voy a presentar este videojuego? Porque lo quiero presentar, porque es mi canal y porque me da la gana. Pero realmente quiero mostrarles un poco de Preguntados, porque siempre me ha gustado jugar estos juegos de trivias, competitivos. Y hoy voy a jugar un poquito, pero pues yo creo que más que todo no hay tanta presentación hoy, porque este juego ustedes lo conocen. O sea, todos en su celular alguna vez han jugado a Preguntados. Entonces vamos a jugarlo, pero no sé cómo, ya se me olvidaron algunas cosas, ¿no? Esto... Bueno, vamos a ver la ruleta de la suerteza, ¿para qué es? Ah, es que hay que mirar un video y obtengo un premio. Nah, no nos pongamos con eso. Bueno, esto, racha de premios, ¿qué es esto? Ah, lo que obtenemos por jugar, ¿sí? Bueno, listo, listo, listo. ¿Qué más? Eventos, pase dorado, descuento, ranking, misiones, jugar, ruleta, lo que sea. Vamos a jugar así, ya, démosle jugar. Modo clásico, que es por turnos, desafío diario. No, porque el desafío diario me tocaría esperar esta mañana para que ustedes vean a ver quién ganó. Puertas misteriosas, multibugador, me llama la atención. Y duelo de torres, tiempo real. Ese me gusta. Vamos a jugar duelo de torres. Vamos a ver quién es el más nerd de los nerds. No mentiras. Pero vamos a ver realmente quién tiene más conocimiento. A mí, por eso me encantan los juegos de tribuas. Me gusta leer mucho, saber mucho, aprender cositas de cultura general. Que al final y al cabo, de pronto, nunca van a servir para nada. Pero ayudan para estos juegos. Dice, usa una vida para jugar. Tiene siete intentos en un tiempo limitado. Ok, o sea, siete intentos y una sola vida. Quien acumule más aciertos, total eso, tendrá la categoría elegida. Consigue más categorías que tu oponente y gana el duelo. ¿Y qué? ¿Escojo uno de los que está aquí disponible? ¿O solo le doy jugar o qué? Voy a darle acá a jugar, a ver. Ah, sí. Ahí me pone como esperando a alguien, ¿no? Dice seleccionar categoría. Ok, voy a seleccionar lo que más me gusta a mi historia. Me encanta. Conector. ¿Cómo se conoce a este prócer de la independencia? Pues el libertador, mijitos. ¿Cuál es el sistema de gobierno donde la mayoría elige al candidato? Pues una democracia. ¿Quién es la reina de Inglaterra, doña Isabel II? Segunda. ¿A qué carrera profesional hace referencia a abogado, no? O derecho. Sí, derecho. ¿Cómo termina la frase, ojo borrejo? Pues diente por diente. ¿Quién es él? Pues Simón Bolívar. Ah, bueno, ahorita dijimos el libertador, ¿no? ¿De dónde son oriundos los vampiros? De Transilvania. ¿Cuál fue el libertador de... Otra vez, Simón Bolívar. ¿Cómo se llama este barco? Pues el titán, mijos. ¿Cuál es el color de la bandera colombiana en el que tiene el doble tamaño? Amarillo. ¿Quién es la reina de Inglaterra? ¿Otra vez? ¿Cuántos? ¿Cuántos alimentos fueron multiplicados por Jesús? Los panes y el pescado, ¿no? No los panes y los penes. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes. Listo. ¿Quién es él? Pues Simón Bolívar otra vez. ¿Qué significa la B en la sigla ICBF? Pues, bienestar, ¿no? Porque es Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo se llama este tubérculo? La papita esa que nos gusta tanto y que estaba tan cara. Bueno, está todavía cara. ¿Cuál es este dios? Pues parece Thor. Pero también podríamos decir que es Zeus, que también maneja el rayo. ¿Quién dijo? Yo soy el pan de la vida, el que me come tendrá vida eterna. Jesús. No creo que Che Guevara. ¿Quién es esta persona? Albert Einstein. ¿Cuál es el emisor de moneda en Colombia? Pues el Banco de la República, ¿no? ¿De dónde es este presidente? Ay, no sé, ¿de dónde será? De Estados Unidos. Es obvio. ¿Cuál es la flor pate de Colombia? La arquidia. ¿Quién es él? Otra vez, Albert Einstein. ¿Quién es el líder de los dioses? ¿Cómo que el líder de los dioses? ¿Pero de cuáles dioses? ¿Del Olimpo? Pues sería Zeus. Yes, the killer. ¿De qué color está compuesta la bandera colombiana? Pues, uy, hijo de madre. Primarios, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Uy, esa se me la puso a pensar. ¿Qué se celebra el primero de mayo? El día del trabajo, señores. ¿Cómo se llama este hombre? Ese nombre se llama Matei. Ay, Barack Obama. ¿Quién fue Isabel II? ¿Cómo que quién fue? ¿Cómo que quién fue? ¿Se murió? ¿De qué pasa es esta bandera? Esto, Estados Unidos, claro. Oiga, pero no entiendo cuál es la edad apropiada para la mayoría de edad en Colombia. 18 años. Pero veo que no está compitiendo el otro contra mí. ¿Cómo se llama este platillo? La bandeja paisa. ¿Qué narcotraficante colombiano preferiría una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos? Creo que Pablo Escobar, efectivamente. Pero es que siento... A ver, a ver, a ver. Dejemos que pase el tiempo. Quiero que se termine el tiempo porque no veo que nadie esté compitiendo contra mí. Yo me estoy haciendo un poco de puntos y no veo... No veo nada, no veo... A ver, que se termine, que se termine. A ver, ¿cómo es la cosa? Tiempo fuera. No pierdas el turno, ¿no? Ah, es que es verdad que es por turnos. Ah, ya entendí. ¿Y yo puedo escoger otro tema o...? ¿O cómo es la cosa? ¿Para construir la torre? Ah, ya entendí. O sea, yo tengo que construir mi torre en todo el tiempo que me quede. Con diferentes temas. Ganándole a él, ¿sí? Ah, bueno, ya entendí. ¿Cuánto es 2 por 7 más 4? 7 por 2, Kato, 18. ¿Cuál es este animal? Pues un conejito hermoso. ¿Cuántas veces como mínimo nos debemos cepillar al día? Pues 3 como mínimo. ¿Cuál es la palabra que se usa para nombrar a un grupo de leones? Pues manada de leones, ¿no? ¿Qué animal es...? Pues oso polar. ¿Cuál es el nombre del animal que aparece en la imagen? Una mantarracha. ¿Qué animal es el que se observa en la imagen? Un pandita. ¿Cuál de estas categorías no pertenece al campo de la ciencia? El lenguaje. ¿Qué es el burgao? ¡Uy, juepucha! Suena como a comida. Ah, miércoles. Bueno, cerremos acá. Se la quité. Vamos por esta. ¿Cómo se le conoce a esta ciudad? La ciudad del vallenato. La ciudad de la luz. ¿Qué país pertenece a esta bandera? Pues los Estados Unidos de América. ¿Qué significan las siglas ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿A qué lugar pertenece? Disney. Ah, miren. Ahora sí empieza un contador de tiempo. ¿Qué enorme estatua se encuentra en la isla de Nueva York, al sur de Manhattan? Pues la de la libertad. ¿Cuál es el apellido del presidente de Colombia 2016? 2016. Era Santos. Esto. ¿Qué colores conforman la bandera estoniense? Azul. Blanco. Y rojo. ¿De qué país es originaria la palabra parce? Colombia, mijo. ¿Dónde está ubicado este hotel? Dios mío. Ese hotel, no sé. ¿Dubay? Barcelona. Huevis. Bueno. Agarremos otro antes de que se... ¿Le gané? ¡Eh! ¡Le gané! ¡Ja, qué mate! ¡Uh! Bueno, me gustó. El de construir la torre está interesante. Pero esto... ¡Uy! Subí el nivel aparte. ¿Esto te gusta preguntar? Claro, pero ahorita no voy a opinar. ¿Respuestas correctas en duelo de torres? ¿Qué? Bueno, ahora vamos a jugar este. Puertas misteriosas. Me llamó la atención. Dice que es multijugador. O sea, no solo son dos. Son varios, ¿no? Dice, reúne llaves para acceder a la sala. ¿Quieres más ayuditas? No entiendo. A ver, reuniendo al grupo. Sí, es multijugador. Son varios. Vamos a ver quién. Mariana se unió. Uy, Adriana Cano, Efren Jara, Clarivet, Crurrea. Uy. Bueno, vamos a ganarle a ellos. Uy, ¿quién es el autor de la novela Cien Años de Soledad? Ah, Claudio García Márquez. Ah, ok. Van pasando los que van respondiendo bien. Van pasando la... Ay, miren. Ya van descartados unos. Le salió el monstruo, miren. ¿Cuántos quedaron como representa el agua en fórmula química? Pues H2O, mijo. A ver, ¿cuántos más le dieron a H2O? Ay, chévere. Sería que mostrar los nombres. Ay, hubo gente que le... Pero no. O sea, nací. ¿En qué ciudad es local el deporte Tolima? Pues divagué, ¿no? Uy, pero es que estas tontas también son ciudades... De Tolima, ¿no? Digamos que ibagué. Uy, donde no se ibagué, ya la embarré. Porque de fútbol, naná y cucas. Sí, 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 sí. Es de ibagué. Según su forma de nacer, los animales se clasifican en... O víparos y vivíparos, ¿no? O sea, nacen en huevo, nacen vivo, nacen de una vez, ¿no? Uy, quedamos tres que estamos acertando las preguntas bien. ¿Quiénes son los protagonistas de la novela? María de Jorge Isaacs. Uy, juepucha. ¿Efraín o Andrés? ¡Ay! ¿Se me ha acabado el tiempo? ¡No! Se me olvidó que aquí el tiempo... Ajá, ganó este men. Sí, uno de ellos salió corriendo. Aún explorando. No entiendo, ¿puedo jugar? Solo quedó uno. Él, Adrián. Bueno, voy a jugar de nuevo, voy a jugar de nuevo. Me gustó esta modalidad, chévere. Uy, miren este. Apoyo, yo apoyo al viejito. Ah, y salió otra vez la misma chica de ahorita. ¿En qué país está ubicada el departamento de San Andrés? No, pues Colombia. Ah, pero puedo seguir acumulando de las anteriores partidas. ¡Qué chévere! Ah, mira, no sabía eso. Que se puede ir acumulando de las partidas anteriores. Uy, ya varios la embarraron. ¿Cuál es el primer deportista en ganar dos medallas de oro olímpica en la modalidad BMX? Esa sería Mariana, ¿no? Paján. Vamos, vamos. Uy. Aquí ya quedamos más poquitos. ¿Una corona? ¿Por qué hay una corona? ¿Cuál de los siguientes pilotos colombianos ha ganado un gran premio en Fórmula 1? No, ninguno. Juan Pablo Montoya ha ganado. Pues sería el único que conozco, además. Pero no sé si él ha ganado un premio grande en Fórmula 1. Creo que sí alcanzó a ganar algo, pero no era una... Ay, yo no sé. Pero bueno, sí le acertamos. ¿Qué cantante vallenato falleció en un accidente de tránsito de 2017? ¿Kareth Morales? No, hace mucho. Creo que fue Martín Elías. Aunque 2017 me suena muy lejos. Me suena como hace mucho y no fue tan hace mucho. Ay, sí, pero sí, sí fue. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuántas unidades son seis docenas? Pues, seis por doce, ¿no? Setenta y dos, sí. ¿Qué? Ay, no, mentiras. Seis por doce. Seis por doce. Ah, sí, setenta y dos. ¡Ij! El esfuerzo valió la pena, pero... Ajá, y ya, ya llegó a la puerta. Gané. Dice... Como hogar, escoge una ficha de avanza para conseguir mejores premios. Todas las recompensas se acumularán. Puedes retirarte cuando quieras. Ten cuidado. Si escoge la ficha equivocada, perderás todo lo que conseguiste. ¿Cuá? A ver, la leyenda dice que tiene asegurado un tesoro, pero ten cuidado con los tropezones, porque podrías perderlo todo. O sea, puedo retirarme con el tesoro o acumular más, pero arriesgarme a perderlo todo. Ah, me gusta, me gusta. Ajá, miren, tengo que coleccionar estos seis, ¿sí? Vamos a darle a este. Cuarenta. Ok, listo. Uy, el del monstruo era... ¡Ay, hijo de madre! ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? ¿Me retiro? Uy, otro, otro de oro. Vamos a darle a este. ¡Uy! Una ayuda. ¿Qué hago? ¿Otro más? Este es lo increíble de estos juegos, ¿no? De cómo lo atrapan a uno para que uno siga... ¡Oh! Ah, bueno, los grandes premios no tienen nada malo. Uy, no, yo dejo hasta ahí. Recoger y salir. No, no, no. Retirarme. Retirarme. Me retiro con eso. O sea, le di continuar y me dice jugar. O sea, yo puedo seguir jugando hasta llegar a romper totalmente el candado. O sea, ¿hay algo más cuando llegué al candado, a los 20? Bueno, vamos a ver si llegamos a los 20. Esta estaba jugando ahorita. A ver. ¿Cómo se llama el barco que se estiró con una... Ah, el Titanic. Fá. Fácil. Muchos y algunos se equivoca ahí. Porque es que... Pues iceberg... O sea, ni que era necesitar saber el año. O sea, todos vieron... Ay, Dios mío. Hubo tres personas que dijeron británico. Señores, por favor. ¿Cuál de esos deportes se juega individualmente? El golf. Claro que sí. A ver si ustedes... Asumo que ustedes van jugando conmigo y van a... Han intentado responder las preguntas, ¿no? Espero que sí, porque si no... Muy malos ustedes. Ya solo quedamos tres. ¿Qué cabezado se utiliza para jugar fútbol? Pues guayos, ¿no? Yo diría... Yo antes decía tenis, pero pues ya uno conoce el lenguaje que usan en el fútbol y siempre son guayos, ¿no? Los que se usan. ¿Qué raza de perro lleva un barril en su cuello lleno de medicamentos? Creo que un San Bernardo, ¿no? Bueno, ahora quedamos dos nomás. ¿En qué continente está Hungría y cuál es su capital? No, pues en Europa, ¿no? ¿Y la capital es Tirana o es Budapest? Hungría, Budapest... ¡Buda! ¡Ay, no! Se me olvidaba que aquí es por tiempo también. ¡Ay, ninguno ganó! Bueno, quiero llegar a esos 20. Vamos, vamos por esos 20 porque necesito saber qué pasa en esos 20 porque sale un candadito ahí. Yo quiero saber, mire otra vez a Adriana Cano. Adriana Cano no se rinde. ¿Ya quiere jugar solo dos? Solo los vamos a jugar. Ah, no. Ahí hay más. Valenka, Yamiru, Jonathan. Vamos a ver. Necesito siete puertas más para ver quién me da. ¿Cuál es el líquido que contiene espermatozoides? Pues sí, sí, mío. Ahorita, mucho si alguien dice que es la sangre o el agua o la orina. ¡Ay! Dios mío. Qué mal estamos en educación sensual. ¿En qué país hay pirámides? Pues de estos cuatro, Egipto. Porque también hay otros más, ¿no? ¿De dónde es tradicional el arroz con coco? Pues de la costa, ¿no? Preguntas muy relacionadas con Colombia, ¿no? No sé si es que el juego por la ubicación le pone a uno más preguntas relacionadas con el país de uno y pocas de otros, ¿no? ¿Quién se vuelve violento con una llena según la leyenda? Pues el hombre lobo, ¿no? Es que Harry Potter. Eso sí está loco, es que Harry Potter. Uy, vamos bien. Ya me faltan dos. ¿Quién es el famoso del cine mudo? Este Charles Chappin. Dice que tres patines. ¿Quién es tres patines? Uy, bueno, vamos bien. ¿Cómo se llama la actriz que interpretará a Ana Stassi Steele en la película 50...? Ay, no sé quién es. ¿Dakota? No sé quién es Anastasia Steele. Porque nunca he visto 50 sombras del Grace. Uy, si este man, este que está compitiendo. ¿Qué neurotransmisión debe ser responsable de las alucinaciones? Ay, jue madre. ¿Dopamina? Podría ser. Pero no estoy tan seguro. Porque la dopamina está relacionada con otra cosa, ¿no? ¡Guau! ¿En cuál mundial ha participado Venezuela? Ay, jue madre. Francia 98, Chile... Alemán. Voy a colocar este, pero no sé. Uy, ¿coincidimos también? Muchos hicieron... ¡Ah, la respuesta correcta! Bueno, pero llegamos a los 20, que era lo que quería. Quiero saber qué pasa por haber llegado a 20 preguntas correctas. Ah, no. No me dieron nada. ¿Qué, ahora le doy continuar? No, continuar no. Ah, miren, sala del tesoro. O sea, me da la opción de una sala del tesoro. Ah, por haber llegado a los 20 me dan como esa opción de volver a jugar sala del tesoro. Ah, ya entendí. ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, saqué el bicho ese. Bueno, soy muy de malas, amigos. Digamos que si algo he notado en Preguntados es que es un juego que ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. Es decir, lo han transformado en un juego muy popular, muy ganador en su fórmula, pero lo han hecho de tal forma que la gente siga atrapada en el juego, ¿no? Que le guste mucho seguir repitiendo partidas, ya sea que vean publicidad o que compren cositas dentro del juego, que tenga microtransacciones, que tenga tantas cosas como un pase de batalla. Bueno, lo que llamaríamos un pase de batalla, que sería como un pase de temporada. Mira, un pase dorado, hay eventos, rachas de premio, hay rankings. Entonces, digamos que eso es lo que transforma este juego en algo como tan potente, tan fuerte y tan ganador. La fórmula de este juego es muy ganadora, ¿sí? Porque por lo general un juego de trivia uno siempre se lo imagina como un juego así, un ranking, jugar, preguntas y ya. Pero lo que agrega aquí es muchas cosas competitivas que lo transforman en un juego maravilloso. Y creo que no hay mayor presentación que jugarlo. Es un juego que todo el mundo ha tenido la oportunidad de jugar. Y si alguno de ustedes por casualidad no lo ha jugado, pues juéguelo. Preguntados es un juego muy popular, muy chévere para jugar con amigos, con lo que sea, con quien sea. Incluso lo chévere de Preguntados es que ha avanzado a unos pasos agigantados. O sea, por ejemplo, hoy uno le puede decir a Google, al celular, si lo tienen programado con la voz, que por ejemplo habrá Preguntados. O sea, uno le dice, ay, bueno, ahorita no puedo decir, hey, y decir Google, porque si no el celular me reconoce. Pero al decirlo y decir, quiero jugar Preguntados, el celular le abre una aplicación para jugar Preguntados con los comandos de voz. Me parece una maravilla. Incluso puede competir hasta cuatro personas. Entonces me parece re chévere, re chévere, re chévere. No, increíble. Yo la verdad, hasta hace unos tres años fue que supe que he preguntado si era latinoamericano. Una maravilla de juego. Muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!